Cuando canto reggae tú me ves, eres tú, yo, yo, soy el número uno Cuando canto reggae tú me ves, eres tú, yo te canto reggae tú me ves, eres tú Porque mi ritmo es mi vida número uno, te propongo en la casa cuando tú te propiasas Vete pa'lante también para atrás, mi ritmo agita a todas chicas En la pista lo menea gozando mis rimas, vete pa'lante también para atrás Yo te canto reggae, tú le vas a cantar, en la pista yo te canto a ti nena Que engañas tanto mueves las caderas, delante para atrás con matices que han ganado Pero que yo soy el número uno, cuando canto reggae tú me ves Uno hasta arriba yo te canto y te voy a reggae, porque tengo talento y habilidad Y especialidad para ponerte delitar, con mi cruce en la mano mira voy a La pista es la pleta, en la pista, con ella que amo, venga y nos vamos a chupir Si a ti no te gusta me gusta, venga, 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 venga Por eso es que yo tengo un nivel atento a los múmedos Corona con limón, nosotros coronamos Por eso cuando no da la gana lo explotamos. Explotamos una vida de ganas, estamos bacanos. Esto lo ves hasta José Feliciano. Esto es una Popeye. Popeye, dime, ¿dónde te oliva? Pa' que me saque lo que tengo adentro, la vejiga. Péllate la boca, por favor, no se lo diga. Que ya se cortó la vena, que así se quitó la vida. Por el tipo, cantico, 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 cantico. Que anda con los bling bling en el cuello. La espineca de Popeye y la tutuba de camello. Le rompí las atenciones, déjale por los cabellos. Y en el culo, como una vaca, le puse mi sello. Popeye. A mí me dijo oliva, que no quiere coro. Si no hay espina. Popeye. A mí me dijo oliva, que no quiere coro. Si no hay espina. Popeye. 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 Cuando era menor yo el patón le atraqué la ofrenda. Por eso Dios me bendijo con tu otra prenda. Y mi clase es lo que parece una tienda. No estoy haciendo paquetes, no paquetes me ofenda. Popeye, que es lo que dice oliva. Tú no tienes a mí loco, que es lo que te escriba. Pod ende del voyage para que eladillo ha en lo mismo. Novec голuta, promociso. A perjount. Fuerte por lui. barking. Guess no tiene excluyguido. Fuerte por lucho. Ag이다 que es lo que distrae. Si no hay chique, ahí estáopsis. Fuerte porическиадomen. Y uno tiene todo 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 Y uno tiene todo